Lastimosamente no todo es alegría, por eso es que si usted se perdió el programa de ayer jueves, les comentamos que Rubén compitió con Yannick, Yannick perdió y en la última competencia se definió que él vaya a la banda. A continuación tendremos las reacciones de ambos gladiadores luego de una jornada dura de competencia. Se van a enfrentar dos tremendos gladiadores, dos escudos, dos emblemas, Yannick por un lado y Rubén. Calle 7, Ultra. Ahora sí, señoras y señores, nuestros nominados deben salvarse por su propia cuenta. El ganador de esta última competencia y quien vuelve a su equipo es... Rubén. Rubén. Esta noche la pelea estuvo, la competencia estuvo muy reñida, la verdad que influyó muchísimo el primero en la última prueba, porque yo en lo personal quedé muy sorprendido al momento de hacerla, no era lo que esperaba, pensé que era una prueba además de concentración, de destreza, pero al igual que Rubén, no era lo que nosotros esperábamos. ¿Te cansaste, te agotaste? Era muy agotadora de los antebrazos y yo como fui primero, yo quería hacerlo súper rápido. O sea, el error que yo cometí fue ir muy explosivo, entonces eso me desgastó más rápido y Rubén vio los errores que cometí y los supo perfeccionar, entonces sí, influyó muchísimo el primero en esta prueba. Y esta noche aprendí, creo que para ganar hay que perder y detrás de cada derrota hay miles, o sea, es una victoria más consigo mismo, ¿por qué? Porque esta noche... ¿Qué aprende Janik de todo? Esta noche yo en lo personal lo único que perdí fue el miedo, fue el miedo porque ya sé dónde están mis debilidades contra un gladiador experimentado, sé que Rubén es bueno, pero como vieron no fue la gran diferencia que me ganó hoy día, por la última prueba, pero sí, reconozco que perdí y sé dónde fueron mis defectos, mis debilidades y ahora tengo que mejorar eso para salir de banca, pues no. Tal como lo dijimos ayer, con mucha humildad Janik aceptó su derrota, dijo cuáles habían sido sus fortalezas, pero también sus debilidades en las pruebas. Ahora hay que ver qué sucede en las próximas semanas con él, Felipe. Fue una tremenda competencia la del día de ayer, pero no todo está perdido Janik, porque aún a usted le queda una vida, así que en cualquier momento puede llegar a la competencia. No la tiene fácil, en verdad. No, porque tendría que desafiar o a Jan o a su capitán Irochi. Irochi, ay, 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 que se viene bueno, bueno, bueno. En estas épocas, ya en esta parte, en esta etapa de la competencia, nadie quiere ceder un poquito siquiera. Pero Janik dijo que se iba a preparar y iba a seguir entrenando para volver con más fuerza. ¿Es así o no? ¿Dónde está? Es así, es así. ¿Sabes que no te diga más la palabra banca?